...porque hay un amigo de la casa, una persona que conocemos aquí en Relicó desde muy chiquito y que, no sé si le va a gustar, digamos, que hablemos justamente acerca de cuando nos conocemos toda la historia de chiquito aquí del barrio, digamos, ¿no? Y que hace algunos días fue protagonista de una realmente muy buena historia periodística porque fue el responsable de una entrevista, una excelente entrevista que se vio en todo el mundo aquí en el país además tuvo muchísima repercusión, con Cristina Fernández de Kirchner la presidenta de Argentina, de nuestro país, y lo hizo justamente para la televisión rusa, para el canal RT Estamos con Ignacio Nacho Jubilla, Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por atendernos y por fin se dio la nota que tuvo un montón de entretelones, ¿no? Hay que dejarlo ir, ¿cómo andás? Qué difícil, ¿no? Exactamente, porque bueno, estuviste con muchas cuestiones allí en Rusia que ya te vamos a preguntar y además con mucho trabajo, después también con algunos viajes importantes, digamos, para regresar Ahora ya estamos en el aire y estamos en contacto, afortunadamente, ¿eh? Afortunadamente, bueno, un beso grande para todos Y qué bueno que me digan Nacho, estabas pensando, ¿viste? Claro, porque, digamos, te acerca también más a los afectos aquí reliquenses, ¿no? Me imagino que además también tu círculo de amigos y qué sé yo te debe decir Nacho pero aquí en Relicó todo el mundo te conoce como Nacho Jubilla, ¿no? Es de ahí, es de ahí, el Nacho es de ahí, el relico Nacho, en primer lugar, queremos que nos cuentes cómo fue el entrevistar Yo creo que, digamos, en realidad, yo creo o no, sé que has tenido ya un montón de entrevistas muy importantes que venís trabajando realmente muy, pero muy bien has hecho una carrera realmente espectacular y en este caso, saltó todo aquí en Relicó y a nivel del país, digamos, tu figura en esta nota exclusiva ¿Cómo se logra la nota exclusiva, digamos, para la cadena rusa, para RT en este caso, que trabajas vos? ¿Y cómo fue la nota? ¿Cómo lo viviste? Sí, mira, yo en principio, bueno, hace ya bastantes años que me fui pero diría que desde que empecé a laburar en RT, que es el canal donde estoy, donde trabajo ahora y que es un canal en el que ya trabajo casi hace seis años yo me mudé a Mojú tres años, después volví a abrir la corresponsalía en Buenos Aires y ahora estoy como corresponsal en Washington ahí empecé a trabajar más como, en lo que a mí más me gusta, ¿no? que es periodismo político así que, en ese marco, digamos, nosotros tuvimos la posibilidad el canal tiene un perfil político y como tiene una estructura muy grande hemos hecho a muchos presidentes desde que arrancó la señal de RT en español en mi caso yo había tenido la posibilidad de entrevistar a otros presidentes como por ejemplo a Mujica, de Uruguay, a Correa todas fueron buenas experiencias pero Cristina era como la figurita difícil no solo para el canal que la estaba buscando y que sabía que, bueno, que por esta característica de que no da muchas entrevistas iba a ser algo muy difícil sino que para mí, imagínate que como argentino entrevistar a la presidenta de mi país tenía un plus que no tenía ninguno de los otros líderes más allá de que fueran experiencias maravillosas así que la entrevista la estamos trabajando desde hace muchos años por supuesto por las vías de comunicación oficiales por la Secretaría de Comunicación y con distintos contactos en casa de gobierno pero lo cierto es que cuando yo me volví a Buenos Aires a abrir la corresponsabilidad argentina en el año 2012 te diría que ahí empezamos los contactos más cubartes, ¿no? para hacerles saber que queríamos esa entrevista por supuesto, bueno nunca había respuesta pero nosotros la íbamos siguiendo la presidenta en las cumbres y demás para ver si alguna vez se generaba ese hueco y con esta cumbre con esta cumbre, no con esta visita oficial en particular en Moscú lo que nos pasó es que, bueno sentíamos que estaban dadas las condiciones, ¿no? más que otras veces es el último año de mandato entonces está más tranquila en cuanto a la actividad o por lo menos eso suponíamos y además nosotros en Moscú el canal tiene una estructura muy grande no solo es el canal en español sino que hay uno en inglés otro en árabe los estudios son muy grandes hay muchos recursos como para que fuera todo más fácil y las condiciones estuvieran, ¿viste? óptimas para hacer la entrevista ahí así que yo viajé desde acá desde Washington a Moscú y no teníamos ninguna seguridad pero pensábamos que se podía dar y ya en las últimas horas del jueves un rato antes nos dábamos cuenta de que, ah, bueno era una posibilidad y se terminó dando Nacho, en primer lugar bueno, ¿cómo llega a vos? digamos, vos sos el que estabas ocupado por parte justamente de RT te habían encargado que se pudiera lograr esta nota digamos, como hace vos estás contando como hace mucho tiempo se estaba intentando o cómo, digamos cuando se logra la nota cómo te dan a vos la entrevista para que la lleves adelante vos en este caso no, se sabía un poco desde que esta es una entrevista que yo estoy buscando ah, está bien, claro por lo personal claro y se sabía ya en el canal me sabían esto por supuesto y además mis jefes consideraban también y respetaban el hecho de que por un lado de antigüedad en el canal de que yo empecé a trabajar con RT desde que la señal empezó a salir el aire y por otro lado que soy argentino por supuesto eso influyó y soy probablemente uno de los que más sirvió el kirchnerismo yo me fui en el año 2008 pero de todas maneras por una cuestión de inquietud personal también siempre estuve muy en contacto incluso viviendo afuera con lo que pasaba en la Argentina entonces quizá esa combinación de factores hizo que fuera que ya estaba establecido que iba a ser yo la persona que la iba a entrevistar si ella decidía darnos la entrevista Nacho por otra parte ¿cómo fue entrevistar a Cristina en cuanto a ya las cuestiones periodísticas? ¿no? tuviste que indagar mucho investigar mucho ya estabas seguro de lo que querías preguntarle me imagino que tenías un tiempo estipulado ¿cómo fue ella además para la nota en la nota en la entrevista? no eso fue raro yo generalmente trato de anotarme como preguntas o por lo menos tener un un backup ¿no? por si pasa algo digamos en el momento de la grabación lo que me pasó con Cristina fue muy raro porque fue una nota que nosotros esperamos tanto y durante tanto tiempo que yo de alguna manera ya estaba preparado al momento de llegar en la entrevista ya sabía cuál era el tipo de charla que quería tener con ella y sabía más o menos qué temas quería tocar quedaron un par de temas afuera que tienen que ver más con la política nacional y que quedaron afuera por falta de tiempo pero en realidad yo pensé que iba a quedar más afuera yo tenía como un par de temas que por supuesto tenían más que ver con las relaciones internacionales porque es un poco más fuerte de la cadena yo trabajo en un canal internacional y más allá de ser argentino nuestra audiencia está más orientada a la política internacional que a la política interna argentina por eso esos eran los temas que para mí era prioridad tocar y la verdad es que yo pensé estaba estipulado que ella nos diera cinco minutos de entrevista lo sumo diez como máximo ya ni bien llegó a 60 le recordó eso también a sus asesores porque estaban como muy apurados esto fue después de la visita de Kremlin y se iban a ir pero la verdad es que fue después la presidenta verdaderamente muy generosa se sintió cómoda en ese charlet terminó dándonos unos 22 creo minutos de entrevista y pudimos tocar la verdad muchos más temas de los que yo pensaba quedó muy poquito afuera si además pudiste preguntarle con respecto a la actualidad política nosotros hemos subido la nota y la hemos estado viendo al toque estábamos esperando que se subiera entera para poder verla y además también cuestiones que tienen que ver con lo personal por ejemplo que va a ser cuando deje el mandato digo estuvo abierta a recibir todo tipo de preguntas y pudiste hacerle preguntas desde lo íntimo hasta lo público ¿no? absolutamente yo destaqué eso porque no porque hubiera nada de particular sino porque el primero que me hizo una nota fue Marcelo Loto que fue un compañero de laburo en Mitre y él me preguntó desde un lugar creo que muy muy genuino me dijo como che hubo agenda abierta para tratar de indagar si alguien me había condicionado en algún momento algo y le contesté la verdad te juro que no hubo nadie que en ningún momento ni siquiera me preguntara que temas le iba a preguntar de hecho yo por una cuestión de que quería tocar algunos temas personales como por ejemplo el embarazo de su hija Florencia y como se sentía con esta segunda oportunidad de ser abuela yo se lo pregunté a uno de sus asesores para saber que estaba todo bien y que no le iba a molestar y demás me dijo que estaba todo bien y la verdad es que ya llegó se sentó y empezó a responder las preguntas yo le pregunté todo lo que tenía en mente y nadie nadie nos consultó sobre los temas o sobre las preguntas la verdad eso me sorprendió para bien por supuesto que bueno Nacho como se ve a Cristina en este caso en el mundo o en este caso bueno desde los Estados Unidos vos estás en los Estados Unidos estás en Washington ¿no? ahora estoy en Washington y estás radicado allí en Washington sí, sí estoy como corresponsal acá viajando siempre pero menos la verdad es que ahora sí más concentrado en lo que pasa acá y bueno por supuesto con la realidad justamente que vos percibís y vos ves allí en Washington con lo que ves en este caso desde Rusia porque el canal para el que trabajás tiene que ver con Rusia aunque también sigue por supuesto como vos contabas todo el mundo pero ¿cómo ves que se ve al gobierno argentino en este caso Cristina? bueno depende de dónde se lo vea me parece que es la pregunta creo que hay algo de esto que ella respondía al referirse precisamente a las relaciones internacionales y a la necesidad de terminar con esta lógica de amigos y enemigos pero es una lógica que sigue existiendo es cierto digamos el viaje a Rusia fue un viaje que fue beneficioso para los dos países donde se informaron donde se firmaron acuerdos importantísimos y a mí me gusta destacar en esto que yo vengo siguiendo la realidad latinoamericana desde hace mucho tiempo porque trabajo también en cumbres y me gusta destacar que no es solamente la Argentina no es solamente Cristina la que va a firmar acuerdos con Rusia con el gobierno ruso con China por caso sino que la región latinoamericana en país en general digo y países con distintos colores políticos como lo era Piñera en su momento en Chile digamos no todos los gobiernos son del mismo color político y todos han abierto sus relaciones tanto a Rusia como a China y a otras naciones emergentes el BRICS del que forma parte Brasil que es nuestro principal aliado en la región también es un resultado de eso y entonces me parece que de eso se trata digamos de abrir un poco el juego en las relaciones bilaterales en el mundo y no ya mirar solo a Estados Unidos y sus aliados europeos sino buscar un mundo más multipolar en esto esto por supuesto enfrenta resistencias de sectores que buscan bueno que el poder esté siempre en los mismos lugares entonces desde ese lado se van a recibir críticas muy fuertes y desde otro lado se va a elogiar mucho que se tienda esta multilateralidad en el mundo es lo que está pasando pero no digamos no se ve por allí como desde algunos sectores intenta hacer ver digamos que la Argentina está aislada del mundo en este caso ¿no? este tipo de asociación este tipo de aperturas hace que se vea lo contrario bueno me parece que está clarísimo que no mira para que tengas un dato la visita después se pasó al Kremlin y tengo entendido que fue no estoy muy seguro pero tengo entendido que fue por una cuestión de logística por la transmisión en vivo viste y demás pero Cristina iba a ser recibida en la residencia oficial del presidente de Rusia que es algo que no pasa mucho con los jefes de estado digamos esto para destacar la buena relación que existe realmente entre un país como Argentina y Rusia en el día de hoy y Rusia es una es una nación emergente de las más importantes hoy en el mundo es un gigante energético y es un país que además tiene una historia increíble estamos a muy poco de celebrar el 9 de mayo el fin de la guerra mundial en la cual el rol de Rusia en la lucha contra el nazismo fue fundamental entonces digo plantear que teniendo esta profundidad de relaciones con un país como Rusia es estar aislado del mundo me parece que es algo que cae por sí mismo pero bueno sí siempre hay gente que de todas maneras lo interpreta así Nacho ¿a quién te gustaría entrevistar ahora? ¿a quién te gustaría digamos de la región del país del mundo? ¿a quién te gustaría entrevistar? es una buena pregunta te diría que te diría que Cristina era realmente como como mi 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 objetivo ¿no? tengo que ponerme como otro objetivo con esa intensidad pero quizá Dilma sea un personaje que que me encantaría entrevistar sin dudas hay un poquito por Tuñol o Michelle Bachelet hablando de líderes de la región yo tengo algo en particular también con mujeres ¿no? que han sido protagonistas estas últimas décadas de la historia de la región latinoamericana me 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 inspiran como mucha admiración todas en sus diferentes maneras ¿no? y personalidades Nacho por último ya para dejarte tranquilo te hemos molestado mucho durante estos últimos días para intentar el contacto y ha generado en amigos en realiquenses gente de la región que te conoce que te conoce desde chico que se yo toda una repercusión realmente muy linda cuando nosotros subimos ahí inmediatamente cuando nos confirma un amigo personal de toda la vida que creo que lo conoces que se llama Lucas nos confirma que habías logrado que habías logrado esta nota y que se yo digo lo subimos ahí inmediatamente y se generó todo un montón de saludos y de repercusiones y de llamados y la página y el facebook tiene un montón de cosas colgadas felicitándote digo vos viste algo de esto te pasó algo de esto si bueno Lucas ese gran amigo que tenemos en común es mi hermano que aprovechó para mandarle un beso y fue uno de los primeros a los que le confirmé yo obviamente todavía hasta que no supiera quién iba si la nota iba a salir al aire o no no le confirmé a nadie solamente le escribí a mi familia y Lucas recibió ese mensaje junto con mi hermana y con mi mamá y lo cierto es que al toque de que se supo que la nota estaba al aire empecé a recibir un montón de mensajes de gente de Realicó gente que hace perdón añares que no vengo yo que no veía yo me fui hace muchos años de Realicó por supuesto por Lucas y porque mi mamá sigue viviendo ahí y siempre seguí yendo pero pero a veces no tan esporádicamente y hay gente que hace mucho realmente que no veo pero aprovecho para usarlos ustedes como medio para agradecerles a todos los que genuinamente se tomaron dos segundos a lo mejor para felicitarme o para mandarme un cariño y decirme que se alegraban por ese logro que fue la entrevista yo de verdad para mí el afecto es una de las cosas más importantes en la vida así que lo agradezco de corazón más allá de que por ahí no haya tenido por falta de tiempo la posibilidad de responderle a cada uno personalmente pero he leído todos los mensajes y a todos les agradezco infinitamente bueno y ahora si la última desde chiquito soñabas con hacer locución con hacer periodismo nosotros conocemos tu beta teatral en aquellos comienzos cuando era chico pero digo eso te llevó con un recordado profe que tuvimos en común además el amigo Gerardo Sancho que le mandamos un abrazo de vez en cuando escucha digo eso te llevó digamos a la intención de la locución del periodismo que fue lo que te llevó aquí desde Realicó a perfeccionarte y a llevar a cabo esta carrera si por suerte uno cambia uno cambia los looks cambia todo para los más jóvenes sobre todo no se preocupen que uno puede mejor con el tiempo la verdad Luis que yo desde chico si podría decirte que y a lo mejor hay me han escrito algunas maestras y profesoras en este tiempo que si están escuchando podrán dar cuenta de eso yo quizá si siempre fui como muy histriónico ¿no? sabía que algo pasaba por el lado de la comunicación yo sé que me dio un cliché pero bueno mi mejor amiga de Realicó también Lucrecia Viano me acuerdo y con el talla cantarela cuando éramos chicos yo me acuerdo siempre que grabábamos jugábamos a grabar a la radio ¿viste? si, si estoy hablando de ser muy chico te entiendo te entiendo porque a mi me pasa lo mismo ese juego lo tiene todo aquel que ama la comunicación seguramente el chico ha hecho eso seguro ¿no? pero vos sabés que yo eso es algo que registré mucho tiempo después durante la carrera digamos porque ese es un juego que nosotros jugamos por años y que yo me olvidé y una vez una profesora durante la carrera me dijo yo pensaba que en algún juego de la infancia tenés que tiene que haber algo relacionado a la comunicación y yo pensaba y la verdad es que no no encontraba nada y un día me acordé de eso se los dije a después de Lucrecia y a Sebastián porque me emocionó de alguna manera ver que que bueno que sí que había algo gestado muy de la comunicación después bueno yo hice teatro y todo lo demás lo cierto es que no hubiera sido no hubiera quizá tomado este camino si no hubiera sido por mi vieja mi vieja escuchaba a Eduardo Aliberto le encantaba y cuando era derecho en Buenos Aires ella fue la que me dijo mirá tenés una voz Aliberto y estás abriendo una escuela de locución no te parece que a lo mejor podrías estudiar eso y yo fui a probar porque la verdad que no ni siquiera sabía bien de que se trataba eso de ser locutor y y cuando cuando estuve enfrente al primer micrófono y la primera cámara a mí me encantó y bueno sí había algo que tenía que ver con evidentemente con la comunicación así que bueno ese fue el camino que seguí la vocía quedará para otra vida exactamente Nacho te agradecemos muchísimo el contacto gracias por habernos atendido un ratito para charlar un toque en primer lugar felicitaciones nos encanta aquellos que amamos Relicó que tenemos la posibilidad de transmitir justamente lo que hacen reliquenses en el mundo tener este tipo de informaciones porque sabemos que además a la gente le encanta también lo recibe muy bien y pasa a nosotros cuando nos enteramos que a un religión se le va bien muy contentos por lo tanto necesitamos nuevamente y bueno ojalá tengamos otro tipo de novedades acerca de tu carperiodística en poco tiempo Luis, muchas gracias de verdad por la buena onda disculpa a todos las vicisitas que tuvimos que pasar para llegar a la nota pero bueno fue solamente una cuestión de técnica me alegro muchísimo poder hablar con usted y poder saludar el nombre de usted a Miró así que nada un beso grande déjame aprovechar a Chita Quirova que hace mil años que no la veo si no me va a matar si no le voy a un saludo y a Lucas y a Katy ¿Qué es una fan por otra parte Chita? ¿Una fan? bueno sí es una hermana Exactamente Nacho nuevamente muchísimas gracias y un beso grande para todos gracias bueno allí estaba entonces una excelente nota con un amigo de la casa con un chico que ha hecho bueno hace algunos días nada más realmente espectacular creo que todo el mundo ya la vio incluso hicimos reflexión en la página y la cámara perfecto para todos Gracias. 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 Gracias.